Bueno, después de un fin de semana largo, cuatro días... No, yo iba a decir en blanco, pero no, cuatro días llenos de información. Hoy se acumula todo lo que está atrasado y tenemos realmente que hacer una agenda de lo que ha ocurrido durante estos cuatro días de carnaval. Y hay muchísimo, les aseguro que van a ser también muchos de esos datos, de esas novedades, parte de la edición de hoy, porque se han continuado en el tiempo. Más lo que ha aparecido en los diarios de hoy, más lo que sabemos, y más lo que va a venir, que tendremos algunas cuestiones de carácter económico y financiero, sobre todo, en el día de hoy. Reunión del presidente Macri con María Eugenia Vidal. Los diarios dicen que le quiere dar un apoyo, un aval, a lo que va a ser su negociación paritaria a partir de mañana con los docentes en la provincia de Buenos Aires. Docentes que de algún modo, al menos una parte de ellos, quedan pegados a la marcha de Moyano, porque Roberto Varadel, y yo pregunto, y la verdad lo pregunto sin ninguna mala fe, simplemente por saber, ¿hizo Varadel, ya que él es tan afecto, y él, y todo este gremialismo que se la da de democrático, una asamblea para preguntarle a la gente qué opinaba, si es bueno pegarse a Hugo Moyano en una protesta sectorial, o hacer prevalecer los intereses políticos, justo en el medio de una negociación? No lo sé, yo se lo preguntaría. Tenemos suerte, por ahí le podemos hacer esa pregunta. Lo concreto, que los docentes mañana tendrán que ir a pelear por su bolsillo, y me parece que el hecho de que el secretario general del gremio en la provincia de Buenos Aires adopte una postura política, probablemente debilite el frente interno. Pero esa es una de las novedades que uno tiene que empezar ya a poner arriba de la mesa. Y de la marcha de Moyano, que yo creo que es el tema que está permanentemente en secuencia, eso no se termina, al contrario, todos los días hay novedades, hemos tenido durante este fin de semana que uno de los tres secretarios de la CGT, Acuña, se baja de la marcha, y ahora toda la expectativa está en Luis Barrio Nuevo. Digo, puede haber algo de operación de los diarios diciendo, se baja Barrio Nuevo, queda poco, etcétera, etcétera, pero la verdad que no lo sabemos. Habrá que esperar a ver qué dice el dirigente del gremio gastronómico, que fue por otra parte el impulsor de aquella reunión en Mar del Plata, hará unos 10 días donde se empezó a gestar todo esto. Así que Hugo Moyano no solamente tiene que ver con quién organiza esa marcha, que yo creo que igualmente va a ser multitudinaria, porque además se han sumado las organizaciones sociales, y se ha sumado el kirchnerismo, no tienen los partidos de izquierda, ninguno de ellos tiene mucho que ver con Moyano, lo combatieron durante los tiempos de Cristina Fernández puntualmente. Sin embargo, ahora van a marchar del brazo, y veremos obviamente con una marcha que será verdaderamente masiva. Veremos también, ya para la interna de la CGT, cómo se van alineando allí las diferentes fuerzas. Por otra parte, y lo dicen los diarios de hoy, y ya lo venían adelantando durante este fin de semana largo, el gobierno ha decidido redoblar la ofensiva contra el gremio de los camioneros, y contra Moyano en particular, por ejemplo, mandándole auditar las cuentas. Paritaria docente, Moyano, ojo que en el tema gremial hay un convenio que se firmó este fin de semana, muy pero muy importante, después de 25 años de rigideces, la Unión Ferroviaria decidió cambiar el convenio que tenía, les reitero, desde hace un cuarto de siglo atrás. Han reunificado las categorías, se han ordenado las funciones, y por ejemplo, algo que yo no sabía, quizás muchos de ustedes tampoco, se permite a partir de ahora, que alguien que trabaja en el Ferrocarril Roca, pueda traspasarse al Ferrocarril San Martín. Digo, era un coto de cada una de las regionales, cada una de las líneas metropolitanas. Bueno, todas estas cosas se han logrado y se han firmado durante este fin de semana, en esta ofensiva sobre los convenios que efectivamente necesitan ser modificados. Ofensiva que se está llevando a cabo de modo sectorial. También se conoció durante el fin de semana que se piensa en recortar 9.000 millones de pesos en empresas del Estado, en trenes, en Río Turbio. Bueno, lo de Río Turbio, leo los diarios de hoy, que amenaza con una manifestación aquí en la ciudad de Buenos Aires. Después está, que viene desde el sábado, si no me equivoco, y hoy tiene ahí su reflejo en la etapa de la Nación, la bronca que tiene el gobierno contra Eugenio Zaffaroni, que volvió a hablar de que el gobierno se debería ir antes de tiempo para evitar males mayores. Por supuesto que se cuida muy bien de decir que tiene que irse empujado, simplemente dice que los mecanismos constitucionales deberían actuar para evitarle al país problemas. Sin embargo, el gobierno reacciona pidiendo su destitución como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso Pérez Volpin, habrá que esperar hasta este viernes, que se van a conocer otros detalles. Se supo que el procedimiento por el cual ella se descompensó y finalmente falleció, no fue filmado. Así que ahí hay otro gran signo de interrogación. El abogado de la persona que realizó justamente el estudio dice que no tiene ninguna duda que el médico que intervino actuó correctamente. Pero, en principio, hasta que no se sepa los resultados de la autopsia, nadie quiere emitir opinión. Después, en la ciudad de La Rioja, yo creo que esto ya estaba en los diarios del sábado o del domingo, un cadete de la escuela de policía local falleció debido a los malos tratos en una sesión de entrenamiento. Malos tratos en los cuales participaron no solamente suboficiales, que eran los entrenadores, sino también algunos compañeros de este joven. También gran lío institucional. Allí, en la provincia de La Rioja, la escuela de catetes ahora pasó a la órbita de la educación del Ministerio de Educación Provincial. Tenemos el tema de la inflación. Hoy, primera preocupación de los argentinos nuevamente. Hay un recuadrito ahí en la tapa de la Nación. El dólar a 20,30 con ventas del Banco de la Nación del otro día. Y la expectativa para esta noche, que el Banco Central tendrá que ver qué tasa fija con respecto a la política monetaria. Como dice algún diario hoy, hay un tironeo, ¿no? Algunos creen que el Banco Central no debería recortar las tasas, otros creen que quizás las tendría que levantar un poquito. Es toda la gran incertidumbre. La mayor parte de la cátedra se juega porque todo va a quedar igual. Hay un triple crimen en la ciudad de Mendoza, se supo ayer. Una persona que se había cambiado el nombre y el apellido, que tenía una relación con una señora, una joven de 25 años. Bueno, no solamente la mató a ella, sino a su hijito de 6, sino también a la mamá y finalmente se ahorcó. Un drama que en otros tiempos se conocía como drama pasional bueno, ahora esto es violencia de género y efectivamente una hazaña terrible por parte del asesino. Yo diría que con esto tenemos para empezar. Hay un montón de datos que vamos a ir seguramente sumando a medida que el programa avance. Y reitero, esto es el cúmulo de la gran bolsa de noticias que se juntó durante cuatro días.